hijo de la fregada se me olvidó el disfraz y andamos en la calle y traigo mucho miedo donde me meto no compraré una máscara aquí tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo que hago tengo mucho miedo a ver si no se me caen porque no temblan que tienen picantes mucho picante el baile del canguro oyes amor se me olvidó el disfraz ponte atrás de los productos así como les quiero y te voy a decir aquí trabajo en la huelma en la huelma también pero pues señores porque dicen que o sea esa gente que me pone ven acércate es la misma distancia venganse venganse aquí mero pero quienes son los que ponen eso porque a quien le afecta lo que yo hablo a una persona nada más que está en el otro lado es el que le duele porque a nadie más se ha olado mal pero pues quien lo tome mal pues ni modo ni modo o sea si les molesta que lo que hablo o lo que digo o que a veces sea medio payaso o sea así ha sido toda mi vida así que all in all in entonces señores a ver voy a agarrar de esto hija ¿le llevas puré? no no he echado puré agarra puré pero es que veo unos que como que traen al bañero si esto es condimentado está más bueno uno grande tan chiquito tu mamá lleva tres y con un espagueti se acaban no me gusta mucho esto porque de hecho al espagueti a los macabones a todo ¿verdad hijo? o sea le gusta ¿a quién le gusta más que haga el espagueti? ¿tu mamá o yo? ¿tú? la verdad ¿tu mamá cómo lo hace? ¿no te gustó? es que a veces no trae ganas como mamá de cocinar como hoy se pasó de acá es que mi mamá no lava la pasta no lava la pasta dice que no lava la pasta sí, la lava la pasta no y a tarrojos y eso sí no es un tichis y de rollo nada más pero bueno señores aquí andamos se me olvidó la máscara el camuflejeado ah mira todo el huevo estoy como de soldado ¿te hago gorro? sí entonces me voy a salir así para que piense que soy soldado se me olvidó la máscara la verdad se me olvidó el disfraz para salir a la calle y ya me da miedo salir aquí del centro comercial te voy a poner este así así no me reconocen ¿no? no así sí puedo andar hasta Culiacán me voy así a mí me quiero pedir en la chica